Allá donde los sueños y la realidad se confunden Sentí una paz en mi vida que jamás había experimentado La sensación de flotar y ser una con la naturaleza Gorgeos de pájaros y palomas arrollándose La tibieza de la mañana jugaba en el pasto y olía las flores Un día más en el campo, comí y tomé agua Vi pasar una bandada de pájaros Me sentí adormilada, miré a los costados Todo estaba tranquilo y sin peligro La tarde daba para dormir No sé cuánto tiempo dormí Un ruido de pronto me hizo querer correr No sé qué pasó, pero no pude Pese lento despertar y liberarme Me daba la pauta clara que era verano Enero rajando piedras Todavía embotada me arrastré Tenía la boca seca, los labios hinchados Me sentía muy débil Mi cuerpo cada vez respondía menos Llegué hasta el agua Abrí la boca, mojé mis labios El agua curará todo El agua Creo que me desmayé Cuando desperté vi a mamá que gemía herida cerca de mí Papá ya no miraba El animal en dos patas tenía garras de fuego No nos quedaba tiempo Lo último que vi fue el agua Sin embargo ese día me desperté con la certeza De que lo soñado era verdad Estaba acostada en la cama de un sanatorio Me habían herido Tenía una bala en el hombro y otra en la cadera Me operaron y cosieron Estuve en coma una semana A Diego lo llevaron inconsciente Y lo tuvieron preso en una cama Por fin dejé de ser la presa Acorralada de mis sueños Pasaron diez meses Fui a verlo a la cárcel No me miró Sentía que ya habíamos pasado por eso Pero en esta vida el tiempo me brindaba la oportunidad De perdonar al cazador Ahora herido, juzgando sus muertes Me fui de la cárcel con más pena de la que ya traía De ahí en más dediqué mi vida destrozada a sentir angustia Convirtiéndome en una pesimista Y será yo Hasta que conocí a Britos El viejo Britos De solo 48 años Con su sangre india y criolla Arrugas patentadas y rubricadas Por el sol y el frío de la cosecha El encuentro fue en la plaza de Rivera Britos caminaba hablándole a su compañía Cinco o seis perros de variados tamaños Ordenaditos para seguir al hombre sabio Nos topamos y hablamos Le conté mi drama Cuando terminé mi relato me miró un buen rato Y dijo Por su historia, veo mi hija Que ha sufrido mucho Pero no le dé tantas vueltas a la taba Que así solo se marea ¿Usted es sola? Yo también estaba solo Escuche esto Entonces me contó su plan Marcharemos hacia Montevideo A defender a mis pequeños hermanos Mientras lo decía Me señalaba a sus perros Pero hombre ¿Sabe cuántos kilómetros son? No sé Y mejor no saberlo ¿Me va a acompañar? Con la cadera Sí Para la capital Son como 500 kilómetros Bueno Me alcanzarán dos meses Porque los vaguitos merecen ser oídos Mi hija Yo no pude acompañarlo Pero el botero No sé por qué le decían así Fui con él Me dejaron encargada De los casi 100 perros Que habían juntado entre los dos Duro destino el mío Y partieron al grito De al palacio Al palacio Cual gesto heroico Y cual gesto heroica Dos hombres locos A los que acompañaban Siete cachorros En un carro de supermercado De cuando en cuando Paraban a buscar en la basura La gente Les iba acercando alimentos No mire doña No pedimos para nosotros Son estos pequeños méndigos Que lo necesitan Los pobres Llegaron a la capital Y en esos que llegaron Tuvieron por primera vez Un techo para dormir En un galpón abandonado Lo de techo Es un decir Porque precisamente No tenía Llegando al palacio Tuvieron suerte Porque los hombres Que se reúnen allí Estaban por sesionar Además ya se sabía Que venían Y el por qué Algunas personas Dieron parte De la sociedad De protección animal Así que había Algún que otro activista Carteles y curiosos Algunos les gritaban ¡Héroes, héroes! Brito se encargó De despejar dudas Venimos a hablar Con los parlamentarios Los decididores A pedir por los vaguitos Cuando desde adentro Del palacio legislativo Los decididores Vieron que se habían juntado Unas cuantas personas Y estaba la prensa Salieron y se arrimaron Y decían cosas tales como Creo que se deben hacer Dos cosas Una sería Una campaña De esterilización A las perras También una campaña Para que se adopten A los perros Para que se termine Con decirle De matarlos También hay que enseñarle A los niños El cuidado De los animales Que es una gran enseñanza Para la vida En relación con la ley De protección animal Alguno precisó Se debe pedir al gobierno Que a dicha iniciativa Se le dio un trato especial De urgencia O si no Va a ser una simple ilusión Britos no le quería Hablar mucho a la gente Con micrófono Para no ser él la estrella Quería que los que tenían Que decidir Decidieran O los que tenían que hacer Hicieran Lo único que les dijo fue Yo soy un hombre pobre Y me ocupo de los pobres De los animalitos Sin dueños Los más desamparados Para que tengan Un poco de protección Y no haya más maltratos Apurones ni muertes Botero se acercó A Britos Y le dijo Le parece que no van a dar bola No importa Antes de venir Usted sufría del corazón Y no podía inquietarse Y mire el revuelo que armó Y yo tenía dos semanas de vida Y acá estoy Con dos meses de caminata Y si no nos dan bola Vamos y volvemos Para que vean De vez en cuando Que existimos Y dieron vuelta Para volver a Patita En otros cuatro meses Dos de ida Y dos de vuelta Cuando volvieron Mis pesadillas Me habían dejado Se fueron 32 años de dolor En cuatro meses Ahora me entretengo Con los cuentos De sus idas y venidas Con los resultados Que podrían tener En la capital Sus gestiones Ya no miro mi vida Como un duro karma Que se cumplirá Puedo ayudar a otros No importa a quién No hay que ser selectivo A quien sea Patricia Tambrosio Inspirado en los chilenos Sergio Ríos Y Alan Araya Quienes llegaron Al Congreso Nacional En Chile A pedir por los perros vagos Sergio Sufre del corazón Y Alan tiene Cáncer terminal Cáncer terminal Cáncer terminal Cáncer terminal